La lora venenosa es una víbora que en su mayoría de tiempo presenta un comportamiento nocturno y arbóreo gracias la estructura prensil de su cola que le permite un mejor agarre y movimiento entre las ramas de arbustos y árboles. La lora venenosa se encuentra en las partes altas de Costa Rica entre los 800 y 1900 metros sobre el nivel del mar. Los ejemplares adultos alcanzan hasta un metro de largo, pero en promedio miden entre 60 y 70 centímetros. La mordidura de esta víbora es mortal si no se trata a tiempo, ya que posee un veneno muy potente. Entre sus características físicas más notables podemos observar su color verde brillante y su cabeza triangular. Otro aspecto importante es el agujero en medio de su fosa nasal y su ojo, conocido como foseta l'oreal. Esta detecta la radiación infrarroja emitida por algunos animales, facilitándole sus técnicas de caza. A pesar de su mortal veneno, su comportamiento es muy pasivo, por lo que no es frecuente ver casos de mordeduras, y la mayoría de estas se registran en plantaciones de café y banano en donde se camuflan.